En Campo Verde estamos convencidos de que en la etapa inicial se construyen todas las bases y capacidades de su aprendizaje futuro. Para garantizar una formación integral y lograr que el perfil de egreso de Campo Verde se haga realidad, contamos con diferentes eventos especiales a lo largo del ciclo escolar. Por ello en Campo Verde for Baby celebramos la llegada de esta hermosa estación, festejando el día de la primavera. Esta estación se festeja a lo grande ya que los alumnos lucen sus lindos vestuarios. El evento de primavera suele ser una celebración especial que involucra a los niños, maestros y directivos de Campo Verde for Babies. Durante el evento de primavera se realizan actividades relacionadas con la estación y su significado. En este evento especial los alumnos comparten un rico desayuno elaborado por sus papás. Nuestros alumnos de estimulación temprana. También festejan la llegada de esta bonita estación luciendo sus vestuarios y realizando actividades. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!